Igual tú. Con fe a ese niño nacido en Belén, con canciones del corazón, hoy ha nacido el amor. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor, ni los ángeles quieren cantar. Para no despertar al Señor, todo es paz en la oscuridad, hoy ha nacido el amor. Noche de paz, noche de amor. Todo duerme alrededor, todo el mundo celebra con fe, que ha nacido ese niño en Belén. Con canciones del corazón, hoy ha nacido el amor. Gracias. 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 Gracias.